¡Eeeh! Oye, que igual no nos cuentan nada ¿Quién sabe? No, pues mira, pues no nos cuentan nada Yo pensaba que sí Vale, algo así, misión completada, ¿vale? Y nada, vamos a ir a por la siguiente o por lo que sea ...de la red de comunicaciones central del DUP Hay una antena central que sirve para coordinar los movimientos de los distritos menores ¿Y tienes alguna idea de dónde está ese chisme de comunicaciones central? Decías que querías verlo mientras estuvieras aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿El Space Needle? Space Needle Vale, es el Space Needle Aquí hay uno... ...una redada antidroga Eeeeh... Vale, pero esto es para hacer el bien, ¿veis que? Claro, viene con el círculo azul Esto es para tener karma bueno No necesito karma bueno, quiero karma malo Quiero... ...quiero ser malo Para conseguir las mejoras que ya vimos, ¿no? De hecho, no sé si tengo algo para mejorar Creo que no, no tengo fragmentos ahora mismo Tengo que destruir algún que otro drone para... ...para conseguir eso Y ahora mismo el objetivo es este, ¿no? Es venir aquí al Space Needle Y nada, pues vamos a ir para allá Lo tenemos aquí delante, ¿no? ¿Hay un acceso? No me jodas Hay un acceso, pero los accesos están para saltárselo Vale, hay un acceso ahí, pero está para saltárselo Vale, eeeeh... Creo que era lo mejor, ¿no? Saltárnoslo y no... Jugárnosla Y ahí está la misión Mmm... Vale, vamos a saltar por aquí, ¿no? Graffiti con plantilla A ver... Se veía que el tema de graffiti se iba a volver a aparecer Pero esto no es el objetivo ahora mismo de la misión Y la verdad es que el tema del graffiti, tío No... No me termina de molar ¿Veis que? Eeeh... También esto sirve para el karma Todo vale para el karma por lo que estoy viendo Pero bueno, vamos a centrarnos en la misión principal, ¿vale? Que es... La prueba Reg, estoy aquí y tenías razón El Space Needle está adornado con un montón de mierda eléctrica Lo que parece un mal trabajo de fachada en aluminio Vas a tener que subir a lo alto del Space Needle Hace un buen día, escalaré hasta arriba No, 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 no hagas locuras Tío, ser aludinante no es hacer locuras Vale Eeeeh... Realizo una carrera de humo ¿A qué? Ventilación del tejado Hasta la energía de... Para propulsarte por los aires Vale Ah, vale, joder Mola, mola Está guapo esto, eh Mola Mola Lo que no mola es caerse Lo que no mola es caerse Vale, vamos a intentar hacerlo otra vez No sé por qué se cae, eh Engánchate No, no me he enganchado A ver, eeeh... ¿Me quieres enganchar, crack? Vale, gracias Y ahora... Joder, no sé por qué me ha subido antes ¿Qué explicación tendría que pudiera absorber los poderes de algunos conductores? Como, por ejemplo, Hank y no de otras personas Como, por ejemplo, los soldados del DUP Madre mía, ya lo has intentado Eh, no empieces con lo de Te lo dije Reg, quiero una... Respuesta Estoy mirando... Vale, ya hay unas escaleras, tío No es tan complicado ir para allá, vale Es que no sabía lo mismo por donde tenía que subir Vale, eh... ¿Por aquí puedo? Sí, no, por aquí sí puedo Vale Eh... Supongo que habrá que seguir por aquí No me puedo enganchar aquí No, no me puedo enganchar aquí Aquí quizá No, tampoco Aquí hay unas escaleras Sí Hay unas escaleras aquí, vale Pues ya está, tío Subimos por las escaleras que para algo están Estas escaleras que no llevan... Que llevan a la nada Dime tú para qué están estas escaleras aquí Vale No sé... No sé dónde tengo que subir desde aquí A la cuerda esta quizá Ah, sí Vale, es a la cuerda esta Sí, por eso resaltaba un color distinto Hostias Cuidado Pensaba que el D.U.P. lo tenía bloqueado Vale Eh... Desde aquí Vamos aquí, evidentemente Bueno, supongo que hipotéticamente Solo puedes absorber los poderes de un conductor Que tenga poderes naturales Un conductor primario como Hank O con suerte, Augustine Todos los del D.U.P. tienen una versión menos potente del poder de Augustine Así que es posible que no puedan transferirlo Ni siquiera Entonces, ¿quieres decir que debemos seguir intentándolo? Pues muy bien No te pases Ni la próxima vez No me mientas, ¿vale? Confía en tu hermano un poco más Por cierto, Betty me ha dado recuerdos para ti ¿Qué? ¿Cuándo has hablado con ella? Eh... Antes Al teléfono ¿Y me lo dices ahora? He estado ocupado Eh... Me voy a caigar en todo, tío Eh... Tío No se engancha, pero no ¿Qué hace, tío? ¿Por qué? ¿Por qué habrá hecho eso? A ver A ver No he querido decir nada Porque estaba aquí Hablando Y tenía interés en la conversación, ¿vale? Hostia, hostia El salto ese no es fácil el salto ese, tío No es fácil el salto ese A ver Vamos para arriba Vamos para arriba Subimos aquí Y ahora El salto complicado es este de aquí ¿Por qué? ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? A ver Sube Mira, ya está Ha subido aquí Y ahora subo aquí Que es donde había subido antes Y ya está, tío Madre mía, madre mía Que estás liando, crack No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que lo estaba viendo venir Es que lo estaba viendo venir Alalala Misión no superada Claro que misión no superada ¿Dónde me vas a poner? ¿Me vas a poner otra vez Otra vez desde el principio? No, gracias ¿Qué explicación tendría que pudiera absorber Los poderes de algunos conductores Como, por ejemplo, Hank Y no de otras personas Como, por ejemplo Los soldados del DUP Madre mía Ya lo has intentado Eh No empieces con lo de Te lo dije Rec Quiero una Respuesta Vale, desde aquí Puedo ir Hacia Hacia allí Hacia aquellas escaleras allí Eh Sí, he subido por la tubería Más por la escalera Increíble Más feo Más feo Por dentro Quiero mandarlo todo a la mierda Vale, me suena el teléfono Lo siento, Betty Pero No me digas Este también es mal momento Lo cierto es que ahora mismo Estoy trepando por el exterior del Space Needle Mira Si no quieres hablar conmigo Dímelo Mejor te llamo luego, Betty Menudo regalo para la vista Vale Y ahora aquí Pues vamos Para dentro Sí Registra la cubierta Vale Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Aquí estabais esperándome o qué? Vale Ahora lo ejecutamos a ese Vale, fuera Uno menos Vale Tú, va fuera Va fuera Y tú también va fuera ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, crack? Vale, hay más, tío No son pocos, eh No son pocos por lo que veo Vale Ahí vas Venga, venga, venga Venga, listo Vale, estos son explosivos Que de momento no vamos a tocar Y estos son las protecciones ¿Cómo que pararé? ¿Tengo que seguir subiendo o qué? ¿Tengo que seguir subiendo o qué? No lo sé No lo sé Por aquí no puedo entrar ¿Qué tengo que hacer? ¿Registrar Space Needle? Pero vamos a ver ¿Registrar Space Needle? Por algún sitio tendré que ir Ah, vale Por aquí O aquí es donde he subido No, no, no Parece que es por aquí Parece que es por aquí Vale Hora de sacarle los ojos al Space Needle Y eso debe de ser Lo que mantiene todo unido ¡Oh, Dios! No te había visto antes Ah, vale Madre mía, casi me matan, tío Me van a matar Sí, hay un ancla Parece que mantiene Todas las antenas en su sitio Vale, pues nada A derrotar a estos A derrotar a estos Y a derrotar a ese Que parece como un jefe No, algo así Vale, vamos a ir primero Con los basurinos Ya, digamos Y ahora iremos con este Con el tocho Vale Eh, cuidado Cuidado, cuidado Vale Eh, R1 para disparar Misil de ceniza Vale, ahora lo haremos Pero primero, tío Vamos a Hacer lo que tenemos que hacer Que es Reventar a estos E intentar salvar la vida Que estoy A punto de morir Vale Bien, de momento bien De momento bien, tío Vale Eh Tú Fuera Y no solo tú Tú Y tú también vais a caer Vale, van a caer todos Tío, van a caer todos Muertos estos Tú también vas a morir Tú también vas a morir Y yo pues No lo descartéis Vale ¿Qué tal? Hola ¿Mueres? Sí, mueres Y sabes quién más muere? Muere este que está aquí Eh Venga, tú también mueres Y queda el tocho, ¿no? Queda el tocho Que veis aquí Que le dispara un misil de ceniza Me he enganchado, tío Toma, lo he metido Lo he metido, eh Lo he metido con el misil de ceniza Venga, va, 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 va Venga, estás ya más que muerto, crack Vale, destruye el ancla Que fija el equipo de vigilancia Del D.O.P. Vale, el ancla ¿Qué ancla? ¿Qué crees que destruya? ¿Qué es eso? Vale Hay un nuevo poder aquí Vale, vamos a destruir esto Y aquí está el nuevo poder Que vamos a absorber Vamos a ver ¿Cuál es? Nuevo poder, tío Todos los poderes Eh, mola bastante, eh Mola bastante Eh, vale Ah, vale Hola, muere Vale, indicador de rancha kármica Kármica del mal ¿Qué es esto, tío? A ver, ya no sé qué es esto Ya no sé qué es esto Pero vamos a pasar, eh Vamos a pasar bastante Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer Estaba buscando a ver si había alguno más aquí para matar Pero no me va a dar a ver Por cierto Dejadme un momento que compruebe una cosa Venga esto de aquí Vale, ¿cómo me tiro, tío? ¿Al cuadrado? Vale, si al cuadrado me tiro Vale, tío Necesitamos saberlo Para realizar un descenso orbital Vale, este es el nuevo superpoder Bueno, el nuevo poder A secas Hostias, tío ¡Wow! Madre mía La que se va a liar Sí, Rey Vamos a buscar algunos conductores primarios Para pillar más poderes ¡Las calles son nuestras! Tranquilidad Solo unas cuantas Del vecindario próximo El DUP Aún controla el 98% restante Pero se han quedado sin el Space Needle, tío Has destruido su centro de comunicación, ¿no? Puede que sean sordos Pero no tontos Expulsar al DUP de Seattle Nos llevará un tiempo Y acabamos de llegar Hostia Vaya Ah, que tengo que coger uno Hostia, tengo que coger uno Vale, yo creo que el que mola es este, ¿no? Que además Me suena, ¿no? Es algo parecido a lo que ya teníamos, creo Oye, Rey ¿Puedes verlo desde aquí abajo? ¿Bromeas? La gente puede verlo desde Portland Era por ver si los DUP saben que estoy aquí ¿Quién demonios es ese? No es uno de los tres que escaparon Uy, vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira quién sois Vaya Tenéis un problema Vale, lo que decía El graffiti ese que ha hecho, ¿no? Es esto Es este símbolo de aquí, tío Que... Es el que equilita el karma, ¿no? Aquí dentro de... De lo que es el juego En fin Y se ha completado la prueba Ya sabéis Una misión por episodios Vamos a ver si tenemos alguna mejora No tenemos fragmentos Así que Entiendo que no tenemos ninguna mejora Y... Nada Pues... Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Eh... Voy a guardar aquí Y nada Lo que digo Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos En la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete al canal!